estamos en un programa súper especial de con maduro más en el zulia en las regiones en la calle con las obras con el pueblo este formato me encanta tenemos que ir al rescate de este lago sagrado porque tú una tarea histórica estructural esto es una tarea que la hacemos entre todos y con un plan científico y que podamos decir nosotros año 2030 lago renacido lago limpio lago del pueblo el lago otra vez vivo aquí inaugurando la nueva sede de la flamante universidad bolivariana de venezuela de maracaibo y la tercera obra tenía que ser en maracaibo 70 obras para el pueblo por los 70 años de hugo chávez un placer sólo el socialismo hace esto posible que cante b le dé el edificio y la gran misión venezuela bella le regala a la juventud de maracaibo su sede de paquete de la universidad bolivariana vengo a entregar formalmente las primeras 10 hectáreas del parque anamaría campo de maracaibo y vamos por más lo dije el 24 de julio y aquí estamos le regalé el parque más hermoso que se le podía regalar al pueblo de maracaibo y del julio que vivan a maría campo parece que es imposible ir incógnita ningún lugar del país se desbordaron las calles cuando fuimos entregar allá en las 5 de julio la nueva sede de la universidad bolivariana de venezuela y allí llegó gente de todos lados de ahí de las comunidades gente bonita gente enérgica hermosa la energía porque es la energía de la chinita alerta colombia alerta venezuela dos terroristas se encuentran para planificar acciones de leopoldo lópez álvaro uribe vélez tengo información de planes que preparan ellos para atacar con terroristas con paramilitares atacar los servicios públicos no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a venezuela y perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio domingo bendito de venezuela con las elecciones presidenciales el zulia va otra vez en la vanguardia para defender la patria para defender la paz para defender la soberanía nacional y para construir el futuro me voy bendecido del zulia amo el zulia que viva maracaibo que viva venezuela